Seguimos con esfuerzos laterales y ahora vamos a ver otra vez una condición activa, pero otro método, el método de Kuhlman. Y en el fondo es el mismo método de Coulomb, de forma gráfica para soluciones adicionales. Imagínense, dice este método, que se tiene un muro, que tiene una inclinación, que tiene un ángulo de fricción entre muro y suelo, que hay una inclinación del relleno, una inclinación alfa, y el suelo detrás no tiene cohesión. Nunca hay que olvidar que si estamos hablando de Coulomb y también de Kuhlman, C es 0. No, no hay otra opción. Muy bien, pero aquí y todo igual. Entonces uno dice, ¿podría directamente utilizar el método de Coulomb? Podría. De hecho, el método de Coulomb dice que lo que hay que hacer es tomar una cuña detrás y para esa cuña ver las fuerzas, y a partir de eso se calcula ese P sub A y ya nos da el valor directo. Bueno, el método de Kuhlman dice, vamos a hallar eso mismo, igual que ir utilizando aquella. ¿Cuál sería la diferencia? Preferiríamos de lejos antes de ir a un método gráfico, ir al método de Coulomb, sí. Pero vuelvo a decir la diferencia, sería, por ejemplo, que nosotros tengamos aquí ese relleno hasta ahí, y a continuación sea algo horizontal. Por ejemplo, si fuese ese el caso, hasta ahí, y el relleno, entonces diríamos, ¿y ahora qué utilizo? ¿Podría yo utilizar Ranji o Coulomb? No, no podría utilizar. Entonces en geometrías diferentes viene este método. Pero entre tanto la geometría es la misma de Coulomb, pero ayuda, vuelvo a decir, en ese caso. Entonces volvemos a eso, que solo nos ha ayudado a ver qué significaría una geometría diferente. Se mantiene que el C es igual a 0, ¿no? Eso no me olvido. Excelente, entonces, ¿qué dice el método gráfico detrás realmente de todo esto? Dice, miren, en primera instancia existe esta línea BF, que es una línea horizontal. Luego hay que saber cuál es el ángulo de fricción de este suelo. Y a continuación hay que trazar una línea, que va a ser la línea BD, con ese ángulo, sí. Método de Coulomb, trazar esta primera línea. Segundo dice, ahora de esa línea hay que encontrar un ángulo C, este de ahí, igual a 90 menos este menos ese. ¿Qué son estos ángulos? Cuestión de geometría, teta acá, y delta acá, teta y delta. Entonces uno simplemente grafica eso y tiene esta otra línea. Entonces, primer paso, hallar esa línea, luego hallar esa otra línea. Y luego se debe dividir en diferentes cuñas. Y se dice, voy a probar varias cuñas, es un método gráfico. Entonces, en primer lugar se dice, voy a tomar ese punto y ahí voy a trazar una línea. Esa es la cuña que llegue hasta este otro punto. Y la cuña que se ha formado, obviamente, la que distinguimos bien es esa. Esa es una cuña al tanteón. Ahí está la cuña. Y por supuesto, tiene un peso detrás. En el centro de gravedad actúa un cierto peso. Por supuesto que produce una fuerza P sub A. Y hay una fricción entre el suelo ahí atrás. Igual que en el método de Coulomb, el mismo, la misma y del mismo método. Y ahí dice, entonces hay esa fuerza P sub A, está el peso, la fuerza F. Y puedo yo hallar el valor de P sub A para ese caso. ¿Es ese valor de P sub A exacto? No, no, es solo cualquier cuña. Pero a partir de eso, dice, ahí se conoce el peso y se puede hallar una relación. Y se puede hallar otras cuñas. Y aquí lo que dice este método es que para esa cuña, yo debería venir acá. Y en esta línea que he trazado BD, debo yo dibujar el peso a escala. Peso a escala. Entonces, no importa cuál sea el valor, encuentro una escala adecuada. Y aquí, razonable que el peso caiga ahí. En otras palabras, si por ejemplo, toda esa línea de ahí a ahí fuese, por decir algo, 10 centímetros en el dibujo. Y esto es 100, 100 algo, cualquier cosa, kilogramos, toneladas, kilonewton. Entonces, yo puedo decir que 10 centímetros sean 1.000 y 1 centímetro sea eso 100. Entonces, es solo cuestión de dibujar a escala. Y a continuación, debo hacer eso con otras cuñas. La otra cuña sería A, B, C2. La otra sería A, B, C3. Y la otra A, B, C4. Las que yo quiera. Aquí hay 1, 2, 3, 4 cuñas probadas. La 1, la 2, la 3 y la 4. Ah, ojo. No, no es que T exacta. Y para cada una de esas, pues, ¿qué hago? Veo el peso. Es cuestión de hallar el volumen, multiplicar por gama, o el área en realidad, por 1 por gama. Y así puedo hallar el peso a escala para C2, C3 y C4. Eso no hay confusión alguna. Y eso a la escala adecuada de acuerdo al peso. Bueno, en el siguiente paso, yo veo esta otra línea. Esta de acá, por la frase en este momento. Y paralela a eso, paso por C1, paso por C2, son paralelas. Paso por C3 y por C4. Y veo dónde intersectan las cuñas que yo he decidido. Entonces, primera intersección. Luego veo con la cuña C2, segunda intersección. Con la cuña C3, la siguiente intersección. Y con la cuña C4, siguiente intersección. Perfecto. Está decidido y ahí tengo varios puntos. Ahora, uno de esos puntos, y ahí está clarito la línea que pasa por esos puntos. Ahí está en un negro más oscuro. Esa es la línea de Kulma que está de acá. Y ahí aprovecho y digo, ¿cuál será el máximo valor? Y veo aquí, y digo, este no es. O sea, en relación con esta recta, ¿no? Entonces, el máximo valor no es de ese, no es de ese, no es de ese. Y esta línea, más bien, es esta de ahí. Al unir y trazar esa línea, es determinado ese punto. Entonces, ahí yo digo, hay un punto que equivale al máximo valor. Y más, digo, es este de acá. Por lo tanto, por ahí puedo yo pasar esta de acá. Porque esa era la condición. Por ese punto pasa la cuña. Entonces, ahí está la cuña. Entonces, la cuña que representa específicamente, en este caso, la cuña que produce la condición activa en ese muro. Esa es la cuña ahí, allá. ¿Y cómo yo calculo ahora el valor de P sub A, una vez que haya dado la cuña? Lo único que digo es, yo ya tengo una escala. Por supuesto, este valor, para esa línea que va a ser paralela a la roja, me da el peso de la cuña. Porque esa es la idea. Pero el valor de fuerza activa a escala, realmente, ese es el muro. Ese es el muro, a la escala que he tomado. Entonces, si digo, hace rato tomé un ejemplo. La escala que he tomado aquí es un centímetro cien. Entonces, digo, por decir algo, esto es 2.3. Entonces, eso es 230, las unidades que haya correspondido. Ese es el método de Coulomb. Y, por supuesto, hacer ese método, prefiero hacer el método de Coulomb, ¿no? Pero, pero si resulta que aquí tengo un relleno escalonado o la horizontal que dije, claro, ya no hay hipótesis de Coulomb. Entonces, ahí debo recurrir a esto y, claramente, cada cuña sea escalonada, no escalonada, suba, sea horizontal, cualquier forma que tenga esto, va a incidir en el peso y en la posición acá. Entonces, de esta manera, es que no puede hallar la cuña correcta. Y el valor de peso va a la escala y se dice que está. Ese es el método de Coulomb. Eso es todo con relación a hallar el peso. Ahora, ¿qué dimensión? ¿Dónde está ubicado? Dice, si este es el relleno, este de acá es el centro de gravedad de esa cuña que acabo de hallar. Si ese es el centro de gravedad, puedo pasar una línea paralela a esa, paralela ahí, y llega un punto oprime. Entonces, digo, ahí actúa. Centro de gravedad, paralela a esa, y ahí tengo yo el punto donde actúa P suba. Esa es básicamente la idea. Entonces, si P suba actúa perpendicular con ángulo delta. Pero este punto oprime, centro de gravedad y paralelo a esa línea. ¿Listo? Entonces, ahí puedo yo saber dónde actúa y adicionalmente el valor. Este es el método de Y. Excelente. Luego hay otras formas. Hay tablas que dan valores estimados de fuerza y dicen, imagínense que este es el muro, que el relleno es así y así. Y entonces uno dice, ah, y ahí veo lo que estaba diciendo, un caso excepcional, en que no podría usar ni directamente Rankin ni Coulomb. Entonces, ahí dice, mire, vamos a calcular y vamos a ver qué eso sirve en el siguiente capítulo. Ahora solo nos imaginamos y dice, al final del muro hay una línea, H', hay una línea al final del muro, que tiene para este relleno H' y hasta la parte horizontal H1, geometría. Y ahí actúa a H' tercios, esta fuerza y hay una vertical. En otras palabras, dice, la componente de fuerza activa horizontal es esa y la componente de fuerza activa vertical es esa. Este es la horizontal y esa es la vertical y actúa en ese punto. ¿Por qué en ese punto? Es cuestión del siguiente capítulo. Pero ahora, hágame caso que nos va a servir. Si tenemos ese caso, dice, es cuestión de hallar KH y KB, porque 0,5 es, por supuesto, ya un número dado. Y H' es cuestión de la GMK y dice, ese valor depende de estas tablas, tanto el KB como el KB. Y dice, y hay varias tablas de estas dependiendo del suelo. Y dice, tipo de suelo 1. Entonces, uno busca y dice, si este suelo ahí es un suelo de grano grueso, sin contenido de partículas finas, es decir, arena limpio grava, esta tabla. Si cambia, y por ejemplo, suelo 4 arcillo, hablando muy grande, cambiamos de tabla. No hay problema. Entonces, la tabla depende del tipo de suelo. Y dice, valores estimados, agarrar que, H1 sobre H', H1 sobre H'. Y la relación entra aquí. Y luego ver el talud, el talud de 6DX. Y dice, la relación 1, 5 a 1, 1, 75 a 1, 6 a 1, 1, 5 a 1, etc. La relación. Normalmente, eso involucra la horizontal a lo vertical de ese talud. Entonces, si tuviésemos que hacer un gráfico, decimos, este talud tiene una relación horizontal a vertical. Y estos valores son horizontal a vertical. Vertical 1, horizontal, tal. Y dice, uno se asocia con KB y el otro con KH. Entonces, entendemos que el grupo de abajo es KB y el grupo de arriba, KHT. Dónde entra KH aquí, dónde entra KH aquí. Entonces, para una razón, uno sube a un talud y encuentra aquí el K. Para el otro K, uno sube y encuentra el K. Entonces, tiene el KB y el KH, que son esos valores. En kilómetros por metro cúbico, multiplicado por metros al cuadrado. Entonces, es kilómetros por metro de anillo. Y así puede uno, con este método, agarrar esas fuerzas. Es otra opción. Entonces, el día de hoy, hemos visto el método de Kuhlman y luego el método este. Aquí dice, Terzaghi Peck propone esto. Y también da un valor aproximado y estimado, pero sigue. Estos autores han trabajado cinco tablas con cinco tipos de suelo. Y si tú en la vida coincide uno de estos con los que estás manejando, te va a servir el método. Y no te tienes que confundir una tabla para cada tipo de suelo. Gracias por ver el método.